Gracias, muy buenas tardes a todos y a todas, señor Presidente de la Cámara Argentina de la Construcción, señores gobernadores, señoras y señores empresarios, quiso el destino que me tocara una intervención simultánea. Hoy por la mañana, clausurando la decimocuarta conferencia de la Unión Industrial Argentina y ahora, por la tarde, concurriendo al tradicional encuentro anual de la Cámara Argentina de la Construcción. Esto en el marco, como señalaba Enrique, de una inédita crisis internacional. Lo que más me llamó la atención de la intervención de Enrique, porque no hacía lugar a números o a cuestiones que tengan que ver con la normal actividad empresaria, sino que hacía mención y apelaba a una sensación y a un sentimiento que hace a la condición humana y que es la incertidumbre. La incertidumbre que puede sentir un empresario de cómo van a evolucionar sus negocios. La incertidumbre que puede sentir un trabajador, si va a poder conservar su empleo o mejorar su condición en los ingresos. Es cierto, son incertidumbres diferentes. Es la diferencia entre muchas veces la rentabilidad y en otras veces la vida cotidiana de todos nosotros para seguir subsistiendo. Yo no voy a hacer tal vez una exposición que seguramente hizo el arquitecto Julio De Vido, que como tal tiene el expertise de la construcción. Yo quiero sinceramente, como Presidenta de todos los argentinos, en este espacio tan particular, de una industria tan particular como es la construcción, dirigirme a todos ustedes para decirles que estamos dispuestos a seguir sosteniendo y aumentando aún más la actividad de la construcción y la intervención del Estado en este vital sector. Nosotros, si se me permite, no es un acto de arrogancia ni de soberbia. Frente a este momento que vive el mundo, tenemos certidumbres. Tenemos la certeza de saber que lo que venimos haciendo hace cinco años, apostando a un capitalismo que tienda en la producción, que tenga en la producción el agregado de valor a nuestras materias primas, en la construcción de infraestructura social y económica, en definitiva, el capital puesto al servicio de la producción de bienes, de servicios, con innovación tecnológica, está la clave del crecimiento y la generación de riqueza, frente a los que sostenían un modelo diferente que finalmente se terminó derrumbando. Tenemos entonces la certeza de haber tenido un modelo de acumulación que fue el correcto y que no nos coloca, porque nadie en el mundo puede estar por afuera hoy de la crisis, pero sí nos posiciona de una manera mejor para hacer frente a la misma y contar con los instrumentos necesarios para poder combatir esto que es algo más que una crisis financiera, algo más que una crisis económica. Va a devenir necesariamente una crisis política porque obedece a un modelo político que no solamente tiene que ver con la acumulación, sino también con un sistema de decisión en el orden mundial que controlaba a unos y no controlaba a otros. Nada es casual. Ustedes saben que hace unos días me tocó intervenir en nombre de nuestro país en el grupo de G20 en Washington. Allí comenzó a hablarse sobre la necesidad de reformular a los organismos multilaterales de crédito. Bueno, algo impensable unos años atrás, algo que nosotros desde el año 2003 en todos los foros internacionales venimos reclamando. Tal vez algunos pensaban que estos posicionamientos, que estas demandas tenían que ver con una historia personal política o tal vez con un sesgo ideológico, pero no, obedecían a la comprobación más empírica porque, por ejemplo, el rol que le asignábamos a la obra pública, a la intervención estatal a través de la obra pública, en la dinamización de la economía, en la generación de puestos de trabajo, en la necesidad de dotar de infraestructura social económica a un país para que se retroalimente a sí mismo y ayude a los otros actores productivos del campo, de la industria, también para generar mayor riqueza, nos viene desde hace mucho tiempo. Ustedes saben que nuestra historia política institucional, si se me permite decirla así, y comenzó muy lejos en la Patagonia, en una intendencia de una pequeña capital de provincias, año 87. Luego vino la primera hiperinflación. Luego vino las tres gobernaciones. Vino la primera hiperinflación del 91 y lo que se constituyó a partir de allí y de la convertibilidad en la desocupación estructural en la Argentina. La forma en que nosotros paliábamos esa desocupación estructural, que nos permitía tener una desocupación de un dígito en todo el país, fue precisamente el eje que permanentemente pusimos en la obra pública. Les quiero contar algo también, porque en aquel momento también muchos tomaban consorna esa vocación. Enrique Asiente tomaban consorna esa vocación, esa casi obsesión por el tema de la obra pública. Hasta la oposición, en aquellos momentos en la provincia, tenía hasta consignas haciendo referencia a nuestra vocación por el cemento, por el alumbrado. Porque en realidad se veía a la obra pública como algo accesorio o como gasto. Pero en realidad esto nos permitió mantener en aquellos momentos un nivel de desocupación de un dígito, y de un dígito muy bajo. 3%. Nunca superamos el 3% de desocupación mientras el país tenía dos dígitos en todas partes. Algunos para minimizarlo, decía, era por el empleo de obra pública, pero no era así. Alguna hermana provincia del norte, no importa cuál, tenía mayor participación por habitante en el empleo público, y sin embargo, al mismo tiempo que tenía mayor cantidad de empleados públicos por cada 100 habitantes que en nuestra provincia, también ostentaba el mayor nivel nivel de desocupación del país, con dos dígitos que llegaron casi al 30%. Hablo de estos ejemplos porque los ejemplos se explican muchas veces mejor que cualquier otra cuestión. esta comprobación, esta apelación que Enrique hace al New Deal de Frank y de Lano Roosevelt queda permanentemente nuestra consigna y de por qué recurríamos precisamente a la obra pública para paliar la crisis, para dotar de infraestructura, en fin, para cumplir con el rol que debe cumplir la política, que es generar bienestar. ¡Gracias!